Sí, sí, me voy. ¿Y yo qué? Tenía la esperanza de que ibas a reconsiderar. Como dices, la esperanza es lo último que se pierde. Niki, yo te quiero mucho. He sido bien clara contigo. Ha sido clara en tus intereses, pero no conmigo. Estás siendo muy injusto. Yo no entiendo por qué me estás diciendo esto. ¿Por qué te vas? ¿Y por qué me quedo? ¿Y por qué te voy a olvidar, Eugenia? Te lo juro que te voy a olvidar. Y porque no ha sido un placer conocerte. Yo vine aquí a matar a mi hermano gemelo. Ya no tengo que hacerlo. Enrique. Nos vemos en el infierno. ¿Cómo están? Ay, hijo, qué bueno que viniste. Oye, pero qué bonitas que amanecieron hoy, ¿eh? Te puedo prometer una cosa. Nunca más vas a tener que preocuparte. Salud. Salud. Oye, ¿comiste? ¿Por qué no me dejas llevarte a almorzar? Vamos a... No sé, pero vámonos de aquí. ¿Qué tal? Gracias, Niki, pero es que estoy bien cansada. Era de México. Para Eugenia era Juan Manuel. El 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 ¡Gracias!